Bien, el tema hay que tocarlo, Angelita Peña Peña, Angelita Peña Peña, ataviados, claro como comunicadores, y estamos frente a las cámaras todos los días. Óigame, es algo tan cierto lo que ella dijo, el problema es quién lo dijo, y lo que ella representa para el gobierno de Luis Sabinadero. Sí, sí. Óigame, cualquier otra persona, yo lo puedo decir, es verdad, hay muchísimos comunicadores. ¿Qué? Que no están bien ataviados al salir a cámara. Sí, sí, es verdad. Sí, que andan traposos. Es verdad, nosotros podemos decirlo. Claro, nosotros que pertenecemos a la clase y hacerle una crítica constructiva a los compañeros que reportan que están en los noticieros, es verdad, se descuidan a veces, pero a ella, crearle, óigame, esa animal versión de la prensa, de los reporteros, de los que manejan los noticiarios, al presidente de la república, al gobierno. Bueno, en este momento en que la noticia es que el presidente de la república está en tercer lugar, eso pasó a un segundo plano. Sí, sí. Ella sacó esa noticia, una noticia que había sido trabajada y que se sabía, déjeme decirle, desde la semana anterior. ¿Que ella no iba? No, 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 lo de la encuesta, las mediciones. Desde la semana pasada, no se tiró la semana pasada, ¿usted sabe por qué? Porque venía la huelga y la huelga con ese impacto iba a borrar del mapa cualquier información. ¿Qué pasa? Guardan la información, pasó la huelga el lunes, inmediatamente el martes, ya está en la prensa. El presidente de la república en tercer lugar por debajo de Nayib Bukele. Y eso era lo que más se hablaba en el país, solo se hablaba de eso. Arrancó Angelita y borró, borró. Muchos pensaron, es una estrategia del gobierno a lo mejor para borrar algún tema o para pasar, como pasó en segunda lectura, el proyecto de Arancel Cero para unos 67 productos de la canasta familiar, pero luego vimos que la primera dama de la república, Raquel Arbaje, y la vicepresidente de la república, Raquel Peña, en un encuentro en la mañana de hoy, criticaron la posición de esta señora, tanto así que Raquel Arbaje dijo, no, no, ella no es asesora, no, 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 ella no es asesora. Y tuvieron que... No, 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 las redes sociales que son implacables y brutales le dijeron, mire, aquí tenemos el decreto, tenemos las fotos de la juramentación y además tenemos la nómina donde esa asesora cobra 300 mil pesos mensuales. Pero vemos rápidamente la grandeza de Raquel que se da cuenta inmediatamente porque todo ser humano tiende a errar y ella inmediatamente reconoció, reconoció que se equivocó, que ella no sabía y pidió excusas. Eso es algo que engrandece a la persona. Claro, claro, cualquiera puede errar. Y más desde el gobierno que ella no tiene necesariamente que conocer a todo lo que está ahí. Esa es la verdad. La que no erró fue Josefina. No. Porque la verdad es que, señores, ustedes saben... Angelita, Angelita. Ustedes saben, miren, nosotros que hemos sido reporteros desde muchísimo tiempo. Ustedes no se pueden imaginar, ahí está lo que ella cobra. 300 mil. 300 mil pesos. Esos son muchos compañeritos. Un buen sueldo. Esos son muchos compañeritos para asesorar al presidente. Pero el comentario mío... Presidente con tanta gente que tiene a su lado y traer un extra partido, a ponerla ahí, a asesorarlo. Habiendo tanta gente buena en el partido, en el gobierno, o cercano al gobierno, que se ha... Óyeme, que murió piedra con sus nalgas. Exactamente. Para que Luis fuera presidente de la República y no gana ni una cuarta parte de lo que gana Angelita Peña. Entonces, mi comentario va en este sentido. Mire, nosotros tenemos muchísimos años siendo reporteros, reporteriando desde salir a las calles a cubrir incendios, huelgas, protestas, inundaciones, todo eso. Pero a mí nadie me puede decir que yo ando mal vestida. Cuando uno tiene que trabajar, como uno esté, además, un dato muy importante que quizás Angelita lo desconoce, y es que el reportero es muy mal pago en este país, no los 300 mil que ella gana mensualmente y que le pueden dar esa vestimenta que ella dice y esa figura... Y esas buenas cremas. No solamente eso. Para ella andar. Espérate, Peter. Entonces, un reportero gana, mello tú que lo sabes muy bien, menos de 10 mil pesos para mantener una familia, salir a la calle a trabajar, tomar un concho. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere, señora Angelita? Con ese sueldo de miseria, que el reportero vista como, dígame, dígame. Yo quiero que usted me lo diga a mí, a Yamira Taveras, que tiene muchísimos años reporteriando en las calles y todos esos compañeros de todas las estaciones radiales, televisivas, páginas de internet. Ya se pronunció el SNTP a nivel nacional. No, ninguno, ninguno lo ha hecho. Deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Y que esta dama mete la pata por todos lados. ¿Por qué ya ve el trato que el presidente de la República le brinda a los reporteros, a los periodistas, a los comunicadores? Que ayer al mediodía estaba almorzando con la prensa, con los principales. Exactamente. Luis, es una persona abierta, cualquiera que le haga una pregunta. Él le contesta sin tener que estar... Quita la seguridad y dígame, ¿qué fue? Entonces ella debe de ver el ejemplo que le da su jefe inmediato, que es Luis Abinader, y ella tomar eso, ¿verdad? Ahora, hay que ver si ella siente a Luis Abinader como su jefe. Porque de donde ella viene, el jefe de ella es Leónel Fernández. El jefe de Angelita es Leónel Fernández. Ella viene de esos litorales y del litoral de Danilo Medina. Ella fue viceministra de Energía y Minas, cobrando un sueldo parecido a ese. ¿Con Danilo o con Leónel? Con Danilo, con Danilo, sí. A ella la nombraron en Energía y Minas, es decir, que ella siempre ha estado enquistada en el poder. Exactamente. Y su procedencia es de gente que ha estado ahí medrando, medrando en el poder político, parece. Tiene dinero. Que la declararon Angelita Peña y Peña en el presupuesto nacional y no en el registro civil. Ella está declarada en el presupuesto nacional. Exactamente. Con 300 mil. Pero qué caro sale este gobierno, qué caro salió el gobierno del PLD, qué caro le sale a este pueblo. Tú hablas de ahorita. Tantos asesores, Dios mío. Tú hablas de ahorita de que hay muchísimos colegas, muchísimos periodistas que tienen maestrías en relaciones públicas, en comunicación corporativa, que pueden fácilmente ejercer esa función, señor presidente. Ahí está con Danilo y está con Leónel. Y está con Leónel. Estuvo con Hipólito también. También. Claro. Ah, pero venga acá, pues ya ha estado la vida entera. Es lo que te digo, que una desconocida no la buscan para trabajar, sino... Que se ve jovencita. ¿Cuántos años tiene ella? Esa mujer debe tener unos 55, 56 años. Lo que pasa es que no ha cogido lucha. Y ella tiene muchas maestrías y doctorados, así como tú la ves, en comunicación, relaciones públicas y todo eso. Pero también hay otros que también tienen maestrías y que merecen estar en ese momento. Seguro se le fue. En estos momentos ella debe estar arrepentida en su casa pensando. Ella fue a un programa de radio en la mañana, luego de haber escrito el tuit. Exactamente. Y dijo, no, no me sacaron de contexto. No fue que me sacaron de contexto. Yo pienso eso. Pienso eso. Yo quiero mucho a los reporteros, pero yo pienso eso y lo sostengo. Andan mal ataviados, muchísima gente fea, un país de gente fea. Pero que abogue para que su reportero gane el informe. Usted se imagina, nosotros en un gobierno donde ella sea la que mande. Bueno, vamos a tener problemas. Mírela ahí, yo le dije que era del círculo íntimo de Leónel. Sí. Mírela ahí, mírela ahí. Pero y nada, y qué es lo que ella ve esa nariecha, y qué es lo que ella tanto con esa boca. Yo no voy a caer en eso de insultarla. La destituya el presidente de Leónel. La destituya. Claro que sí, porque hay muchos, muchos periodistas que están capacitados para ejercer esa función. Y que pertenecen al PRM. Y que pertenecen al PRM. Eso es verdad. Vamos a la pausa. 300 mil son muchos lo que se... Sí, ¿verdad? Claro. Vamos a la pausa. Usted es de lo bueno a 100 mil. Esta mujer que pide excusas mañana bien temprano. Ninguna excusa, no aceptamos excusas. Ella tiene una semi excusa ahí disfrazada. Disfrazada. Regresamos en breve. Una TV con el pueblo, y una TV con el pueblo.